Ya estoy por aquí otra vez chicos, ¿qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo Resulta que he ido a Madrid a hacer unas cosas Y a dar una vuelta Y iba a volver ya para mi ciudad Pero he dicho, oye, ¿por qué no voy a casa de unos amigos a gastarles una pequeña broma? Y como ya sabéis que me encantan hacer bromas Pues hoy unos amigos míos van a sufrir bastante Estoy justo detrás de una mansión Donde viven Paul, Juanjo y Leo He estado viendo sus historias a ver si estaban en casa Y el único que falta es Juanjo que está en la playa No sé qué hace en la playa, debería de estar aquí Y debería de tragarse la pedazo de broma que se les viene encima Chicos, lo que voy a hacer básicamente es colarme en su casa Porque si me voy a colar en su mansión Hay suficiente confianza para poder colarme Y si me pillan pues no pasaría nada Pero lo voy a hacer de una forma un poco especial Voy a intentar hacerme pasar por ladrón Chicos, pero es que eso no es todo Es que yo aquí no vengo a saludar Yo solo vengo a que pasen un mal rato Intentaré que no me pillen en toda la noche Voy a estar haciendo ruidos y haré un montón de cosas Para que vean que soy un ladrón O a saber, no sé Yo voy a entrar y a ver qué se puede hacer Vale, pues aquí estamos ya La luz está encendida Así que seguramente estén despiertos ahora mismo Y se van a rayar muchísimo A ver qué pasa Así que chicos, todo el mundo Apoyar este vídeo, ¿vale? Si queréis que haga más locuras como esta Por favor, reventar este vídeo A likes Quiero 10.000 likes en este vídeo Para que siga haciendo este tipo de cosas A distintos amigos A distintos youtubers A distintas casas, mansiones Hasta el mismísimo rey de España Se lo puedo hacer Así que, por España Me voy a colar en la mansión De estos chavales A ver, a ver cómo salto Yo en otra vida hacía parkour Entonces vais a ver mis habilidades Ojo, cuidado, ¿eh? Bueno Vale, pues ya estoy dentro Lo que tengo que hacer es ver dónde están Ver dónde están Y ya una vez los vea Pues a ver cómo podemos vacilarlos Ojo Vaya Ya no voy a gritar muy alto Por si alguno tiene la ventana abierta o algo Y me puede escuchar Así que Vamos a buscar a alguien Es que no sé dónde pueden estar, tío Me da mucho miedo que alguien me vea Vale, ya estoy dentro A ver Aquí no hay nadie Vale Aquí está Vale, vale, vale Lo que voy a hacer es ponerme estas toallas que he visto por aquí Voy a poner las toallas en la cabeza Que parezca Que parezca un fantasma Y voy a pasar por delante suyo Ve a intentar dejar la cámara justo en el otro lado Para que se raye y grabe toda la reacción Desearme suerte No, 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 no hay nadie Pero Eh, no quiero ver si no Un par de horas más Y ya está A ver, qué Y ya está No, no, no No, no No, no, no. No, no, no. O sea, Álex cuando me ha dicho, te la devuelvo, el qué? Tío. Que te quedas que se va a pío. Que te quedas en el nuevo, que te quedas en el nuevo. Vale, pues llevo un rato hablando, discutiendo en plan de, pero seguro que no hay nadie en casa, seguro que no hay ningún amigo tuyo en casa. Todo rayados, tío. Lo que voy a hacer ahora es tirarles algo aquí en la cocina y a ver qué pasa. Por ejemplo, por ejemplo, un tenedor le voy a tirar, ¿no? A ver qué pasa. Ojo, eh. Ojo, eh. Ojo, eh. ¡Me la estás ligando, tío! 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 ¡Oscar! ¡Me la estás ligando, me la estás ligando! ¡Me la estás ligando, tío! ¡A ver! El entrenador tiene explicación. Es que... ¿Has sacado los gatos por ahí o algo? ¡No! ¡Me la estás ligando, tío! ¡Que no te estoy ligando nada! A ver, ya me estoy ligando un poco, eh. O sea, si nos ponemos a decirnos, me rayo, eh. El rey lo tiene, me había rayado. ¡Ahora el rey! Pero, a ver, la cuchara... ¡Me la estás ligando, tío! ¡De verdad que no, que no! ¡Vamos a ver! ¿Qué? ¡Vamos para arriba! Vamos a ver si hay alguien por ahí en las esquinas o algo. ¡Vente, vente! ¿Tú tienes cerrado todo? ¡Sí! Llevan un rato dando vueltas por toda la casa. He conseguido coger las toallas otra vez. Y lo que voy a hacer es que... Es que quiero que me vean ya. Creo que están en la habitación de Paul hablando, discutiendo en plan de... No, has sido un amigo tuyo, no has... Estás haciendo una broma, tal. Entonces me voy a poner justo ahí enfrente. Y esta es su ventana. Esta es la ventana de Paul. Y lo que voy a hacer es ponerme justo ahí enfrente con las toallas. Y le voy a tirar una piedra en la ventana. Y en cuanto salgan me van a ver. Y en lo que bajan me voy a ir corriendo. ¡Madre mía! Vale, voy a dejar grabándolo en algún lado estratégico para que veáis todo. A ver. ¡Vamos, vamos! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Eh! Pero la aficina se está jugando bien, ¿eh? ¡Eh! ¿O me la estáis jugando? ¿O me la estáis jugando tú? ¿O me la estáis jugando él, tío? Aquí no hay nadie, ¿eh? Por ahí no veo nada, tío Por aquí no hay nada, ¿eh? A ver, ¿se ha salido corriendo? ¿Habrá salido por aquí? Que no está dentro ni de coña ¿Que te estáis mojando? Que no, que no está dentro ni de coña, tío ¡No, no, no! ¡Acabé la cabeza! ¡Acabé la cabeza por ahí! ¡Bro, te lo juro! A ver, ¿será un vecino o no? Da igual Que sé que es Óscar, tío, ven aquí ¡Que no es Óscar! Vamos a llamar al vecino antes, mamá Entramos dentro, cerremos las ventanas No entra ahí nada, le llamamos y se entera ¿A quién llamamos? A ver, cerramos todo y eso, venga, va Pon la alarma, bro, ¿y las cámaras? ¡Miramos las cámaras! Vale Vale, vale, vale Se me ha ido la pinza, se me ha ido la pinza Dios, 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 Dios Vale, vale Vale, ha habido un pequeño problema Me he caído a la piscina sin darme cuenta Creía que estaba más lejos, Dios, mira como me he puesto Lo importante es que todavía no saben quién soy No sé quién es ese tal Óscar Pero parece que le ha hecho ya mil putadas aquí a esta gente Porque si no, no me lo explico Chicos, voy a cortar por aquí Estoy empapado, me voy a morir de frío No tengo ropa de cambio, tengo el coche aquí al lado Y es que le voy a empapar No sé qué hacer ahora mismo, de verdad Estoy súper rayado Han cerrado todas las verjas, todas las puertas, todas las ventanas Han cerrado todo Y Dios, videazo, videazo Chicos, espero que os haya gustado este vídeo Y nos vemos en la próxima Adiós